El martes esperamos un día con cielo nuboso con pequeña probabilidad de precipitaciones débiles en la Rioja Alta tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Vientos de componente noroeste con intervalos de rachas fuertes en la ribera baja. Como cada día completamos la información meteorológica con las fotos que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias!